La primera cosa que yo siempre indico es el abandono ya de los alimentos ultraprocesados y dejarlos para la eventualidad más eventual. Alimentos ultraprocesados y refinados son una carga de enfermedad gigantesca demostrado en múltiples estudios observacionales y controlados. Así que eso es una de las cosas más importantes y prioritarias. Que los niños no estén expuestos a eso en las casas, que solamente cuando hayan un cumpleaños externo tengan esa posibilidad, porque ellos lentamente van a elegir lo que hay en la casa. Así que sacarlo ultraprocesado es fundamental. Todo eso que tenga más de 6, 7 ingredientes, para afuera. Es el paradigma antiguo eso, ¿cierto? Donde hacíamos comer a los pacientes cada 3, 4 horas. Primero, no tiene ningún sentido biológico, ¿verdad? En ninguna parte el ser humano dispuso de comida cada 4 horas. Sin embargo, eso es lo que va generando finalmente eso mismo, que no se te pase el trastorno, que sea crónico. Porque eso viene del paradigma donde se pensaba que cada comer varias veces al día generaba un gasto metabólico asociado al consumo de comida. Lo que se llama el efecto termogénico de los alimentos. Cada vez que comía, gastaba un poco calorías. Como de nuevo, gasto un poco calorías, el PEF. Y ese efecto termogénico de los alimentos, que es el gasto calórico asociado al consumo de calorías, hoy se ve que yo puedo comer 4 veces al día versus 1. Y cuando como una, el gasto calórico incluso es mayor que comer 4 veces. ¿Y qué genera comer 4 veces al día? Genera que yo tengo 4 pics de insulina. 4 momentos de insulina. Y si yo quiero curarme de esta patología, yo tengo que sacarle la grasa a las células. ¿Y la insulina qué hace? La insulina le dice al cuerpo, no vas a quemar grasa, no vas a sacar ni una gota de grasa. Porque lo que hace la insulina es guardar grasa. Entonces imagínate, cada vez que yo como, secreto insulina. Y si yo como una vez al día, entonces, hay un momento de insulina que me hace guardar. Y todo el resto, yo tengo poca insulina, por ende puedo sacar grasa del cuerpo para utilizarla como energía. Es el formato de ayuno intermitente. Es el concepto de fondo. Y si yo estoy consumiendo varias veces al día, ¿qué estoy entregando? Insulina todo el rato, que es la que le dice al cuerpo, no quemes grasa. Entonces es imposible que nos vayamos a mejorar. Pero eso tampoco va a ir metiéndose en el aula. Y nosotros ya estamos cambiando el formato de nutricionista, de nutriólogo, solamente con la información. Pero ¿qué pasa? Que nos enseñan eso. Y la enseñanza, como ustedes son todos, en la educación, muchas veces puede ser muy adoctrinadora y dogmática. Por eso es importante abrirle siempre el camino a la reflexión, al cuestionamiento. Porque si no, nos quedamos adentro de la caja y empieza lo que se llama donde uno empieza a discriminar aquello que no conoce, ¿cierto? Empieza a... ¿Cómo se le llama esto? Hay un dicho muy lindo. Se llama... Como que enjuicias aquello que ignoras. O algo parecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!